Bien, la verdad es que recordando tiempos pasados, muy bien, yo creo que un vector en el que ahora la ausencia de problemas es la tónica general. Contento por ver a muchos chavales que lo han pasado mal y ahora están disfrutando del fútbol de nuevo y bien, una visita plácida. Cuando nos has saludado ahí nos has dicho cómo ha cambiado la cosa. Sí, la verdad es que sí, yo creo que no solo por ellos sino también gente de otros equipos que ha estado en otros problemas y que ahora están en estos vestuarios, que como digo están disfrutando del fútbol y que las dudas que tienen son más dudas de otras cuestiones, de enterarse de cómo van las cosas, de cómo están otros compañeros en otros equipos. Creo que afortunadamente se salvo de una situación límite y ahora también hay que decir de forma clara que el Rayo está en una situación muy, muy buena. ¿Qué les has dicho a la reunión? No, bueno, la verdad es que las cosas de vestuario siempre quedan dentro, ¿no? Pero siempre hacemos estas visitas, informamos de cuál es la situación, de todos los servicios que da la asociación, siempre hay en algún vestuario dos, tres futbolistas por afiliar, ¿no? Y también pues es bueno que estén con nosotros, ¿no? Que nos conozcan y poco más, poco más. Bastante rutinaria la reunión. ¿Todo positivo entonces? ¿No ha habido alguna queja que te han transmitido? No, que va, todo bien, todo bien. Dudas siempre hay, se resuelven o se intentan resolver y poco más. La verdad es que ha sido totalmente rutinario.